He visto su trabajo, es de Platón, me parece uno de los directores más maravillosos que hay. Es un director que busca no solamente contar historias, sino que busca mandar un mensaje, dar un statement sobre lo que está sucediendo alrededor del mundo. En este caso creo que toma este tema del cárcel de la Cotrali con el movimiento perfecto para sacar la película. Es un momento perfecto para sacarlo en México. Y bueno, es un director muy perfeccionista, que ve cosas que luego no ve. Es estricto, es duro, pero aún aprende mucho de trabajar y me siento súper afortunada de estar en un proyecto como este. Sí, tiene tipo de duro. No, no les la barriero bien. Bueno, yo había visto los Doors y yo soy fanático de los Doors. Entonces, bueno, cuando me llamaron a hacer el casting yo estaba muy emocionado, lo tocó como un casting más, ¿no? Porque hay que tomarlo así. Y bueno, finalmente cuatro o cinco días antes de que empezara la roba, me llamaron, hicimos papeleo y me fui para allá. Y no, yo tengo que decir que la verdad, fui muy bien recibido por todos de allá. Oliver siempre me trató muy bien. Creo que es una persona muy generosa, creo que sabe llevar a sus actores. Y bueno, yo que no hablaba mucho inglés y que no tenía tanta experiencia, me dio la confianza necesaria para poder interpretar mi personaje. Gracias, Esteban. Y en el caso de los experimentados, Jotín Cosillo, Damián Vichir, ¿qué les hizo aceptar la invitación? Jotín. Bueno, pues, obviamente la invitación de que la dirección es de Oliver Stone. También yo soy uno de sus, he sido espectador de sus películas durante un buen tiempo y participar con él, un hombre que es un crítico de la cultura norteamericana con una acidez y con un vigor poco visto, fue una noticia estupenda para mí, desde luego. Siempre he visto actores extraordinarios en sus eventos. Jamás me decía estar en una de sus películas. Por lo tanto, haber sido invitado a participar en este breve hotel, ha sido una de las mejores experiencias en mi carrera. Te dejo así. A mí me invitaron a una entrevista con Oliver meses antes de que tuviera siquiera un Kion listo. Yo lo conocí en sus oficinas allá en Los Ángeles. Y ya iba yo feliz, solo con la idea de conocerlo y de sentarme a charlar con la leyenda. Y la verdad es que yo pensaba que si había alguna oportunidad para mí en la película, iba a ser una celebración extra. Pero yo estaba muy contento nada más de encontrarme con él. Y justo cuando esperaba ahí, en su oficina, vi todos los pósters de la mayoría de las películas que me han marcado en mi vida, no solo como actor y como espectador. Y me encontré con un Oliver muy cariñoso, como dice Diego, muy generoso. No solo en la charla que tuvimos esa tarde, yo ya conocía la novela de Don Winslow. Y hablamos un buen rato sobre ella. Y ahí mismo me habló de Alex, de la posibilidad de ser Alex. Después en el seto, lo que has escuchado de Oliver Stone es cierto, es completamente cierto. Y más. Y todas las anécdotas que escuchas por ahí, el rigor que tiene como artista, únicamente puedes entender que el cine que ha hecho sea de ese nivel, por el rigor que siempre impregna su trabajo. Y así es como tiene que ser, así es como nosotros. Personalmente, Sandra, Diego, Joaquín, estamos aprendiéndolo aquí en México, y así es como lo hacemos. Mucha gente pensaba que es rudo, nosotros pensamos que es preciso. Que es, como Joaquín decía, eléctrico. Es una palabra perfecta para describirlo. Y sí, sí es estricto, pero como buen padre, también quiere mucho a sus hijos. Y corre los riesgos contigo. Corre los riesgos contigo, no te abandona o te lanza a la sierra con el fusil a que te mate. Cualquier cosa que te pide, él te acompaña en ello. Fue una experiencia formidable. Pertenecer ya a una parte de la historia de este hombre. Gracias. Gracias.